Hola amigos, les saluda Roba Gabor Rockstar y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermoso pasaje que acaban de escuchar, titulado Traigo Polvo del Camino, del compositor venezolano Augusto Braca. Acá te voy a enseñar los acordes y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que vamos con los acordes. Como siempre recomiendo antes de practicar, es muy importante que revisemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado. Si no sabes cómo hacerlo, acá en esta misma publicación te dejaré un enlace para que puedas escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas. Una vez realizado este paso, vamos con los acordes. Pues esta hermosa canción, Traigo Polvo del Camino, la vamos a tocar para cuatro principiantes en la tonalidad de Re Mayor. Primera nota, Re Mayor. La séptima. Si séptima. Mi menor. Sol mayor. Y finalmente Re séptima. Para la mano derecha, ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje, que es un compás que tiene seis movimientos principales. Sería de esta forma. También recomiendo descargar la canción y si ya la tenemos, escucharla, para que la práctica sobre el instrumento sea más fácil. Ahora vamos a tocar y cantar un pedacito a la misma para que tengas una idea de dónde van los acordes con respecto a los cambios, el contenido y la letra. La ritmo de pasaje, por Re Mayor, sería así. Yo vengo del Arco Apure, atravesando llanuras, atravesando sabanas, vengo cantando un corrío. Traigo porbo del camino, traigo porbo del camino, traigo la espuma del río. Esta estructura melódica se mantiene durante toda la canción con estos acordes y este ritmo podrás tocar perfectamente todo el tema. Fácil, ¿verdad? Como siempre he dicho, con solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comodidad de tu hogar, tú también podrás tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que nos vemos en una próxima clase con Arroba Gabo Rockstar.